¡Esto es una realidad! ¡Atención a todos, ya casi llegamos, así que les diré algunas cosas. Primero, ¿quién además de mí cree que esta es la mejor delegación de Ponydill en la historia de los Juegos de Ecuestria? Y sea cual sea su deporte, tenemos que dar lo mejor, porque tenemos la oportunidad de ganar el oro para Ponydill. Con la posible excepción de Bulk Biceps, Fluttershy y yo... Digo, no somos malos, pero vamos contra los Wonderballs en relevos aéreos, así que el oro es un sueño. No nos engañemos. No te sientas mal, Rainbow Dash. Nosotras tampoco tenemos su oportunidad de ganar el oro. Ah, eso es porque portarán la bandera de Ponydill en la ceremonia de apertura. No hay ganadores. Ganadoras o no, tendremos la oportunidad de ser asombrosas. ¡Así se habla! ¿Escucharon todos? ¡Ganen o pierdan, tendrán la oportunidad de ser asombrosos! ¡Sí! ¡Viva! Pero, ah, traten de ganar muchas medallas también, ¿sí? Todo está ahí, niñas. Confíen en Spike, campeón mundial cargador para sus necesidades de equipaje. ¿Y la bandera de Ponydill? ¿Seguro? ¿Y qué hay del asta? ¡Junto a la rampa! Los juegos de ecuestria. Tranquilízate, Apple Bloom. Ah, está nerviosa. Es todo. Es muy comprensible. Cuando temo olvidar algo y entro en pánico, tengo un truco simple. Cuento hasta diez. Y al terminar, me calmo lo suficiente para trabajar bien siempre. Fácil como pan comido. ¡Oigan! ¡Bájenme! ¿Qué sucede? Spike, ¿estás bien? Mil disculpas, gran y honorable Spike, el valiente y glorioso. ¿Ah? ¿Que soy qué cosa? Gracias por traer a Spike aquí. Relájate, Spike. Haremos que nuestros ponis vuelvan por tus maletas. Eh... ¿Podrían esperar un momento y decirme lo que sucede? Así que los ponis aquí me consideran una especie de héroe, ¿eh? Más verdes, por favor. Esas me gustan. La última vez que viniste, le llevaste el corazón de cristal a la princesa Cadence a tiempo para salvar todo el imperio de la destrucción. Eres conocido en todo mi imperio como el gran y honorable Spike, valiente y glorioso. ¿No es increíble? Eres famoso aquí, Spike. ¿Ves eso? ¡Eres tú! ¡Hola, hermosas! Es por eso que esperamos que nos hagas el honor de encender la antorcha en la ceremonia de apertura. Serías el primer dragón en la historia de los juegos de ecuestria en hacerlo. ¡Pues claro que lo haré! Y, como extra, escupiré fuego. ¡Listos para el desfile, amigos! ¡Dos minutos! ¡Listos para el desfile, amigos! ¿Y estás seguro de que entiendes exactamente lo que debes hacer? Estaré en donde me diga hasta que me dé la señal y luego entraré a encender la antorcha. Es de lo más simple. ¡Señor Don Dragón! ¿No va a venir? ¡Ay, en serio! ¿Algún pony lo ayudaría a caminar? ¡Ahora, denle la bienvenida a la delegación de Ponyville! ¡Ponyville por siempre! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Y, Marlos! ¡Sí, Marlos! ¡Suscríbete! ¡Asombroso! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!